Pavor, terror, pánico a lo que te puede pasar. La amenaza cada vez más cerca del cambio climático, sus efectos sobre el planeta y cómo nos afectará. Da miedo, nos queda poco tiempo, pero tenemos que frenarlo. Con energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética y el compromiso real de todos con un mundo sostenible. Para que sólo haya una noche de terror al año y ésta sea divertida.